Hola, Silvia Colarruglia, por su mensaje en representación de todos los vecinos aledaños a esta zona. Ahora bien, escuchemos el mensaje que tiene para todos y cada uno de nosotros el presidente municipal de esta ciudad, San Nicolás de los Garza, el licenciado Pedro Salgado Almaguer. Con atención. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Más tarde en irme que en regresar, ¿verdad? La verdad es que muy, muy contentos de seguir trabajando con todos nuestros vecinos, sobre todo de esta zona, donde la semana pasada, aquí muy cerquita, de hecho aquí veo a varias vecinas de la Nogalera, estuvimos también por ahí entregando unos trabajos del PAC. Hace no menos de un mes también estuvimos un poquito más allá, sobre este mismo parque República Mexicana, entregando las obras de entrenaje pluvial, el cual jaló, jaló muy bien. Yo estuve aquí hace martes que llovió, vi que no se inundó aquí, pero sí vi una cosa muy preocupante, estaba yo ahí parado en el teatro de la ciudad y salió el señor del depósito y me dijo, el cual del alcalde sí jaló y le dije, pues ahorita, porque estaban todas las rejillas llenas de basura. Le dije, esto porque es nuevo, pero esto si seguimos así, lo vamos a tapar. Y la inversión que hicimos de 80 millones de pesos, le dije, no va a ganar. Pues no hay ningún drenaje de ninguna ciudad que aguante tanta basura. Así que ese es trabajo de todos nosotros, de nuestros amiguitos que están de vacaciones, que vienen a estos parques y que juegan y que se echan un juguito, unas galletas. Qué bueno, pero hay que depositar la basura en su lugar. Hay que decirle a papá y mamá que en la basura se guardan los botes. Y también a los abuelitos. Y todos, eso es tarea de todos. Y yo la verdad es que muy contento, pues toda esta zona, si le sumamos los 80 millones de drenaje truvial, hoy en conjunto esta, es pavimentación, no es bacheo, no es recarpeteo. Obviamente, pues hoy la tecnología nos ayuda a todo lo que ya esté, se recicla, se echa una carpeta y encima viene el recarpeteo nuevo. No, no crean que es bacheo. Es una inversión de 14 millones de pesos en conjunto en estas dos obras. Si le sumamos los 80 más los 14 más los 10 millones que invertimos también en una obra que muchos no nos acordamos, pero la verdad es que ahí está, es el teatro de la ciudad donde lo remodelamos. Si invertimos más de 10 millones de pesos, pues en conjunto estaremos haciendo única y exclusivamente en este primer año de nuestra administración, como se los dije cuando hicimos el drenaje truvial, más de 100 millones de pesos en una zona de la ciudad que hay que decirlo que estaba medio olvidada y que ya necesitaba. Así que bueno, a mí no me queda otra más que darle las gracias, como dice Memo, por esta comprensión de estos trabajos. Ahí dice, oiga alcalde, pues ya terminó el drenaje, ahora otra vez viene a poner gorro. Pues más vale que andemos poniendo gorro con esto y no con otras cosas, porque la verdad son cosas que la ciudad necesita. ¿Cuánto nos vamos a tardar, Memo? Dijiste breve, pero aquí los vecinos quieren fecha, un mes, dos meses. En un par de meses yo creo que ya... Ya dijo, ¿eh? Si se tarda más, es culpa de Memo. Si la acabamos antes, es mérito del alcalde. ¿Cuánto lluvia? La lluvia es la que los... Claro, bueno. Vamos a tratar de hacer las menores molestias a los vecinos, a los comerciantes, a los cuales, pues la verdad, le pedimos una sincera disculpa, pero sobre todo gracias por la comprensión. Pero bueno, son pequeñas molestias para obras que van a durar, que van a durar muchísimo tiempo y sobre todo obras que ya se necesitan. Ese es nuestro compromiso, seguir gestionando recursos. Nada más para que sepan, ahorita acabando de aquí, me arranco, me voy hasta el otro día de la ciudad y vamos a estar arrancando también otra obra de 10 millones de pesos en puro pavimento, que es Tachiferías. Mañana arrancamos otra obra que es en Avenida Los Pinos, toda la pavimentación de Avenida Los Pinos. También vamos a remodelar los andadores de la Colonia Constituyentes de Querétaro y el miércoles muy temprano estamos iniciando la... Pues ahora sí que es la construcción, dice remodelación, pero la verdad es construcción de la unidad deportiva en la unidad laboral, donde nada más en esa unidad deportiva vamos a invertir cerca de 20 millones de pesos. Soy un convencido que es ese tipo de obras las que elevan la calidad de vida de nuestros habitantes, que es el deporte, que es la cultura. Yo siempre se los dije desde la campaña, yo le voy a apostar al crecimiento de nuestra ciudad, en nuestros parques públicos, en nuestras unidades deportivas y en nuestros espacios culturales. Siempre es mejor que un muchacho toque un balón, que un muchacho toque un instrumento. Se los dije, un chavo que toca un instrumento y toca un balón, es un chavo que no nos va a tocar un arma. Y ahí es donde le vamos a apostar. Yo prefiero 10 chavos jugando fútbol, 10 chavos tocando un instrumento, que 10 policías. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que donde nosotros invertamos este tipo de obras es en realidad donde no indirectamente, donde directamente le estamos beneficiando a nuestras familias. Ese es mi compromiso, seguir gestionando estos recursos, única y exclusivamente. Si nos dan el fondo metropolitano, no yo qué sé. Yo voy a seguir trabajando y única y exclusivamente en este primer año de mi gestión, vamos a invertir más de 400 millones de pesos aquí en San Nicolás entre el Estado, la Federación y el municipio. Porque insisto, es en esa medida donde nosotros hagamos conjunción con el Estado, con la Federación, como en realidad vamos a dar mejores resultados. Así que este es nuestro compromiso, simple y sencillamente dar las gracias una vez más por las molestias, también pedirles una disculpa, pero insisto, son obras que se necesitaban en esta zona y única y exclusivamente en este primer año más de 100 millones de pesos para todos nuestros vecinos de estas escuelas. Muchas gracias, buenos días y aquí vamos a darle el inicio de la obra. Señor alcalde, señor alcalde. Gracias.